Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran la motivación, la inspiración, las herramientas, los recursos y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada especial a una hermosa y dedicada mujer de Dios que vive en el sur de la Florida, Tina Floyd. Tina, bienvenida. Bueno, soy Tina Floyd, soy una mujer apasionada, una mujer que le gusta buscar las nuevas cosas que están para traerlas al reino, para que las mujeres, los niños, los adultos puedan meterse más con Dios. Yo me definiría como una mujer que está en busca de la presencia del Señor y que utiliza nuevas estrategias para que otros que aún no están en su reino sean metidos en el reino de Dios. Eso es lo que a mí más me gusta. Excelente. Tina, cuéntame, tú eres colombiana. ¿Hace cuánto llegaste aquí a los Estados Unidos? Bueno, llevo 17 años, vivo en el sur, en la bella Miami, y me encanta Miami. Yo sé que hay mucha gente por ahí que no le gusta mucho Miami, pero yo estoy enamorada de mi bella ciudad. Yo viví muchos años en Boca Ratón, ahí cerquita, así que conozco muy bien la Florida y la quiero muchísimo. Y la extraño un montón, así que sé exactamente lo que estás diciendo con respecto a Miami. Bueno, Tina, yo sé que tú eres, tienes muchísimas, eres multifacética, tienes muchas cosas, eres, te has dedicado a la música, eres pastora. Bueno, hablemos un poco de la música. Primero, ¿qué es la música para ti? Bueno, yo he cambiado durante los últimos, diría yo, 12 años mi concepto de la música. Para mí la música antes era mi vida, era por lo que yo peleaba, por lo que yo luchaba. Tuve una carrera bastante prominente, tanto en Colombia como en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Tuve nominaciones a Billboard, a premios Billboard. Estuve en conciertos en todo el país, incluyendo Puerto Rico. Y en Colombia también tuve bastantes ventas. Aquí vendí 250 mil copias, que es una cifra bastante importante antes y ahora. Pero para mí ahorita la música es la forma como yo mejor me relaciono con Dios. Es una forma donde le expreso extravagantemente que lo amo y le puedo decir que es una forma íntima de lo que yo tengo adentro para mi Dios. Y me gusta mucho compartirlo también con la gente porque es una, si lo hablamos como herramienta, es una herramienta para acercar a la gente que no conoce al Señor. Bueno, entonces, ¿eres cantante por vocación o por pasión? Ahorita entiendo que es por llamado. Y creo que ha sido una pasión que me ha mantenido viva. Muchas, muchas cosas en mi vida no funcionaron y la música siempre me acompañó. Y creo que, creo que eso, Dios lo puso en un chip en mi vida para que yo estuviera siempre enfocada en la música y no me hubiera perdido tanto como cuando uno tiene que tocar fondo. Creo que la música fue mi compañera en momentos de mucho dolor y de mucha oscuridad. Mucha oscuridad. Bueno, y yo sé que has recibido muchísimos reconocimientos y acabas de contarnos de, no solamente 250 mil copias, wow, eso es un número bastante grande. ¿Cómo te has sentido con todos esos reconocimientos durante tu trayectoria profesional? Bueno, al principio me creía un poquito menos que Dios. Y claro, también, también tuve mi carrera en radio, televisión, fui actriz, fui modelo de marcas muy reconocidas. Y no tocaba el suelo, no tocaba el cielo. Creo, creo que eso es uno de los, grandes errores cuando la gente tiene éxito que no puede reconocer que es Dios quien le está dando la posibilidad de llegar a esa cantidad de personas. Y cree que es por sus dones, porque, wow. Y creo que yo caí en ese juego muchos años. Yo caí en el juego de creerme la última Coca-Cola del desierto. Y me tocó, me tocó entender de una forma bien cruel, porque tuve una relación anterior y esa persona intentó matarme. Wow. Y me tiró de un tercer piso y vi. Y ahí tuve que ver de forma dura, de forma agresiva, que mi orgullo y todas las vestiduras que tenía de Leviatán y de otros demonios, que me tenían presa. Y que creía que yo sabía más. Y creo que le voy a hablar a algunas personas que me estén viendo ahorita, que si te crees mucho, tenlo por seguro que después viene una prueba, una situación, un desierto donde tienes que ceder. Y depende de la cantidad de cosas que tú tengas que dejar, así será la caída. Mi caída fue de tres pisos, pero hay gente que cae de séptimo. Wow. Wow. Y es cierto, es cierto. Uno cree que siempre va a estar arriba y de verdad, el Señor te pone de rodillas. Porque quiere que uno aprenda, tienes toda la razón. Y reconocer que Él es Dios. Porque aquí solo hay un Dios, no hay más. Cierto. Bueno, eres una hispana que has logrado muchísimo éxito aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo percibe los logros de las hispanas en este país? Bueno, primero me da mucha alegría porque creo que ahorita hice una llamada a Tallahassee porque acabo de terminar mis estudios, un asociado en Child Development. Y hablé con una hispana de Bogotá que me da mucha alegría porque yo pienso que la mujer se está preparando. La mujer está asumiendo el reto de levantar hijos, de tener carreras profesionales, de mantener su matrimonio en paz. Y creo que es algo que nos tenemos que seguir preparando. En este momento hay muchas mujeres aquí en la ciudad donde yo estoy, en el Doral. Veo muchas mujeres que están manejando masas de dinero importantes, que están teniendo cantidad de hijos, no solo uno, y que tienen un buen matrimonio. Y creo que lo están pudiendo lograr y me da mucha alegría cuando veo que una mujer es berraca y le echa ganas y sigue para adelante porque creo que es importante. Es muy importante que tengamos modelos que seguir. Bueno, háblanos del programa de radio Vida Balanceada. ¿De qué se trata y qué mensaje transmites a la audiencia? Bueno, hace tres años ya estamos en un emisor aquí en el sur de la Florida y nació porque hacía rato no hacía radio. Como unos, diría yo unos seis años sin hacer radio y ya me estaba haciendo falta. Y un amigo en un programa donde estaba me dijo, oiga, ¿por qué no hacemos un programa para la familia? Y a mí, a mí hay tres temas que me apasionan mucho. Es la sexualidad. Tengo un máster en sexualidad humana también. He estudiado mucho. Se nota, se nota. Me apasiona mucho la sexualidad, me apasionan mucho los niños y me apasionan mucho las parejas. Y entonces le pude, pude organizar un paquete de conferencias de cinco minutos y entonces hablo, todos los días tengo el programa y hablamos de temas muy, muy aterrizados. Se habla de los problemas matrimoniales, de los problemas sexuales más comunes, de los problemas de los niños y se enmarca con la palabra para que las personas puedan, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo sencillo. ¿Cómo disciplinar un niño que está fuera de orden? O sea, ¿cuáles son los principios bíblicos? ¿Qué se tiene que hacer? Y cosas muy prácticas con tips muy aterrizados para que la persona pueda hacer cambios de conductas y pueda enfocar su oración hacia esos cambios. Algo muy sencillo. Bueno, ¿hace cuánto llevas siendo de psicóloga? Porque todo esto lo necesita una psicóloga que nos pueda orientar. Desde el 97. Soy egresada de la Universidad Javeriana y como lo que más he hecho aquí en los Estados Unidos en niños, trabajo también con identidad de género. Hemos trabajado bastantes casos con mi esposo, el pastor Ricky Fernández, ayudando a personas, no necesariamente jóvenes porque también hemos atendido adultos, en esa búsqueda de identidad o que están viviendo una homosexualidad, un lesbianismo y cómo con la palabra, con principios, pueden ir dándose cuenta que el diseño original de Dios es el que se tiene que establecer en cada persona. Y hemos también ayudado a muchísimas parejas. Actualmente estoy viendo 14 parejas y también tenemos también conferencias, tenemos también retiros de parejas y ha sido una labor que me apasiona. A mí me fascina estar adentro de una oficina y adelante con gente, con micrófonos y sonido y haciendo bulla. Las dos cosas me gustan mucho. ¿Te gustan los extremos? Uno a uno y en público, en masa. Bueno, ¿y por qué elegiste esta profesión entre tantas otras? Ay, eso sí es algo que... Yo peleé muchos años con mi mamá. Muchos, 28. Esos son muchos años. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, hija, estudia psicología, eso te va a ayudar. Y yo estudié por darle gusto a mi mamá. Me acuerdo que me gradué y le dije, bueno, tenga su diploma, ya déjeme tranquila, ahorita sí voy a cantar. Y ahorita que pasaron los años que estudié el máster, luego estudié un máster en teología, un PhD en consejería, ahorita la asociaba con cuidado de niños y desarrollo de niños pequeños. Digo yo, o sea, si no hubiera tenido esa base, pero realmente estudié por obediencia a mis padres. Y porque ya a mí, o estudiaba psicología o mi mamá me desheredaba, así que prefería estudiar psicología. Y Luis, has pasado por teatro también y has estado en la televisión. ¿Qué recuerdos vienen a tu mente en esas experiencias en el teatro y en la televisión? Bueno, yo siempre he sido apasionada y nunca he podido vivir algo a medias. En mi época que estuve bastante metida en la televisión, disfrutaba mucho aprenderme los sketch de memoria. También tuve un programa de cocina con mi papá, casi cuatro años estuvimos en Televisión Nacional. Recuerdo mucho esos momentos de estar con mi papá cocinando. Mi papá es el humorista Enrique Colavitza. No sé si alguien lo debe conocer por allí. Y nos sentábamos horas aprendiendo los libretos, las recetas. Un día me acuerdo que estábamos haciendo un flambeo para hacer un flambeo. Y entonces se le echa el coñac y todo. Y prendemos fuego en el coñac y se prende la olla a la estufa. No sé si es que mi papá saltó encima de la estufa. ¡Guau! La verdadera fue brutal. Yo me acuerdo que me reí muchísimo. Me acuerdo de muchas escenas al lado de mi papá, a quien amo y admiro demasiado. Y ha sido una persona increíble. O sea, por supuesto, igual que mi mamá. Pero digamos que mi padre ha sido una influencia increíble para que yo sea como la persona que soy. Y mi mamá me dio la parte como de que ese balance, ¿no? Que no me fuera todo el tiempo para el lado artístico porque si hubiese sido así, no hubiese podido tener todos los estudios que tengo. Amén, amén. Bueno, ¿qué cosas te hacen feliz, Tina? Mira, yo creo que en una de las áreas que Dios me ha cambiado más es que ahorita disfruto compartir con gente. Cuando uno es famoso o cuando uno está en los medios y que todo el mundo sabe quién eres tú y tú no tienes ni idea que la gente que está al lado de la mesa donde tú estás almorzando te conocen, han visto tus capítulos, saben todo de tu vida, saben que terminaste con tu novio o que te... lo que sea. Bueno, disfruto mucho el tiempo de lo secreto porque en la parte pública fue una... y ha sido todavía, soy figura pública, pero creo que Dios me tuvo que moldear para ser una persona normal y creerme la historia de que, bueno, soy importante para Él, pero también tengo que bajarle la nota y no creerme más, ¿no? Y disfruto mucho estar con mis hijos, tengo tres varones a quienes amo totalmente, son una cosa loca para mí. Disfruto mucho ir a las competencias de mi hijo mayor, es atleta en gimnasia artística, campeón regional dos veces en los Estados Unidos. Mi segundo hijo toca clarinete, me fascina sus conciertos, me arreglo, me maquillo, me pongo vestido, gala. El chiquito toca flauta, estoy con ellos, tirarme al suelo con ellos, hacemos muchas actuaciones, si se meten a mi Facebook siempre les hago entrevistas a mis hijos. Bueno, cuéntame, ¿qué opinas tú? Y ellos son igualitos a mí, extrovertidos, siempre te cuentan la historia, unos hablan más que otros. Disfruto mucho eso, disfruto también compartir el tiempo de pareja con mi esposo, hacernos chistes, alabar al señor en casa con una guitarra. Es un tiempo que disfruto muchísimo y me dan ataques de risa y me gozo ese tiempo, me gozo ese tiempo. Guau, estás rodeada de cuatro hombres, Dios mío, de verdad. ¡Una testosterona! Cierto. Bueno, Tina, ¿cuáles son tus prioridades además de tus hijos y de tu esposo? Bueno, ahorita tenemos una prioridad grande y es que estamos abriendo un preescolar, que me apasiona a los niños, estamos abriendo un preescolar. Mi prioridad ahorita es vaciar el infierno, esa es mi prioridad. Voy a vaciar el infierno y todos aquellos que se dejen van a venir a los pies del señor. Estamos en eso y tenemos una meta como familia, un alma al día. Mis hijos son ganadores de almas. Ellos saben que no me pueden decir en el llegar del colegio y no contarme la historia de que alguien se salvó porque eso no ha aceptado. Y si les hace falta, entonces salimos, nos comemos un helado, alguien que está llorando, siempre hay alguien que necesita una oración y ahí estamos como familia para orar. Y nuestra prioridad es que la gente conozca al señor. Esa es mi prioridad, la prioridad de mis hijos y de mi esposo. Bueno, ¿qué retos has tenido que superar para llegar a donde estás hoy? Primero, al creerme bruta, porque por muchos años me creía bruta, totalmente tapada. ¡Wow! Eso fue como en primaria. Me costó mucho trabajo leer, me costó full trabajo leer. Tenía dislexia, confundía la D con la B y la P con la Q. Creo que ese reto lo superamos hace algún tiempo atrás. Porque superé el reto del rechazo. Como yo soy tan diferente a mis hermanos, siempre hubo mucha fricción. Todos mis hermanos son ingenieros y digamos que ellos me decían que yo era la loca, la diferente, la artista, la famosa, la cantante. Entonces, asumí el reto de hacer lo que yo quería hacer. Y otro reto que asumí fue venirme a Estados Unidos. Nadie daba un centavo de dólar por mi carrera artística de mi familia. Pensaron que era un capricho de juventud o que era una... No sé, que se le iba a quitar el mosquito de la música, por decirlo así. Y cuando el mosquito no se fue, pues, que decidió venirme a los Estados Unidos. Mis hermanos fueron los que primero saltaron y no querían, pues, que me viniera. O no creían que me iba a venir. Y cuando ya me quedé, que ya han pasado 17 años, entonces ya me empezaron a tomar en serio. Y creo que también asumí el reto de estar en grupo. A mí me costaba mucho, pero muchísimo trabajo. Estar en grupos, participar juntos con alguien, porque la vida que había llevado era muy sola. Entonces, asumir el reto de ser una persona normal, como te decía antes. Para mí fue durísimo saber que yo era normal. Que me iba a venir la menstruación igual que a las otras. Que me iba a casar igual que las otras. Que me iba a engordar cuando tuviera bebés. O sea, esas cosas me costaron trabajo y creo que lo logré. O sea, sí lo siento. No, lo lograste. Si no, no estarías ahí donde estás sentada en estos momentos. Pero creo que me han costado mal las cosas normales. A mí no me cuesta conseguirme dinero. Pero a mí no me cuesta hablar con gente importante. A mí me ha costado más como lo que es más normal para la gente. Eso es lo que a mí me ha costado más. Ok. Bueno, ¿cómo definirías el estado actual en el que vive el mundo de hoy en lo que respecta al área espiritual? A tiempos finales. Tiempos finales. Apocalípticos totalmente. Pienso que esta cuestión que estamos viendo con todo. No solamente con los gobiernos, con las nuevas leyes, con que se están implementando nuevas cosas. Estamos en tiempos finales. Esto está llegando a un punto en que o si oramos o si oramos. Porque no hay otra oposición. Bueno, tienes cinco años. ¿Cómo te ves? Me veo como directora de un gran colegio y una gran universidad. Me veo con una iglesia por lo menos de 7 mil personas. Y me veo como con 7 libros, 8 libros. Yo también necesito libros. Y me veo contenta. Con más ganas de más cosas. O sea, en cinco años vas a hacer las metas de los otros próximos cinco años que van a ser aún mucho más grandes que las que son a los cinco años, son los próximos cinco años. Sí, sobre todo porque hay tiempo. A mí siempre me dicen, ¿por cómo le alcanza el tiempo? Le digo, ¿usted duerme? Sí, bueno, ya, ya le dije. No, tú no duermes, duermes poco. Sí. Yo creo que todo está, la clave está en saber manejar las prioridades. No es el manejo del tiempo, sino manejar prioridades, ¿no? Y también poder canalizar las cosas y pedir la ayuda correcta. A veces uno quiere hacerlo todo y hay cosas que hay gente que está capacitada al lado tuyo en la que tú tienes que delegar. Hay cosas que no se pueden delegar. El marido es algo indelegable. Eso no lo delegue. Aquí las chicas saben que yo a mi esposo, si alguien le calienta, yo le pongo en la mesa. Si alguien le trae, yo le pongo en la cosa, le pongo la servilletica, le pongo mi toque. Mi amor, mira, mi toque. Y sé, yo lo rodeo. Orido mi terreno, eso es mío. Claro. Y así debe ser. Hay que cuidarlo de uno. Si no, viene otro y se lo cuida. Así que no, no, no. Lo de uno hay que cuidarlo, es cierto. Bueno, ¿cuál es el elemento más importante que tú consideras que necesitan las hispanas para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos? ¿Legalidad? Creo que hay muchas que no están preocupadas por su legalidad y es importante. No te estoy diciendo que te vayas a casar con cualquier americano y que frees tu integridad como mujer, pero creo que la legalidad es algo bien importante. Creo que el inglés es muy importante. Yo hablo muy bien inglés y no hablaba cuando llegué. Hablaba muy mal el inglés. Pero el inglés me ha abierto puertas que no... Que yo no hubiera llegado a ciertos escenarios gubernamentales. Estuve cuatro años sirviendo en la ciudad del Doral como Community Stars of Women. Community Stars of Women. Commission Stars of Women. Y no hubiera podido estar allí si yo no hubiera sabido inglés. Y creo que otra cosa importante es las relaciones. Cuidar mucho las relaciones. Orar mucho por las personas con las que te encuentras. Hay gente que te va a parar tu destino. Hay gente que te va a querer usurpar tu lugar. Hay gente que va a quitarte lo que es tuyo. Claro, si te dejas, ¿no? Pero bueno, que te va a poner tropiezos. Pero creo que hay que cuidar las relaciones. Creo que hay que aprender a hablar. Hay que aprender a hablar y que la sabiduría del Señor sea tu guianza en las relaciones. Bueno, esta relación la puedo llevar hasta aquí. Esta relación la tengo que llevar hasta aquí. Porque somos demasiado folclóricos. Y eso a mí me preocupa. El latino es muy... No piensa para sembrar. Se bota. Se bota por ese hueco y... Y creo que eso es algo que los americanos nos han enseñado. Que hay que ser un poco más cauto, más prudente. Menos emoción. Y más dirección. Más guianza del espíritu. Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, Tina? A mí me preocupa mucho la mujer soltera de la iglesia. Estoy escribiendo un libro ahorita que tiene tres partes. Y creo que la mujer de la iglesia, muchas no se han casado. Primero una es porque andan en pecado. Y la que peca y reza en pata. Y eso no funciona en la Biblia. Eso lo inventaron ellas, pero eso no funciona. Me encantan tus dichos. Pero creo que la mujer de Dios que está esperando de verdad en el Señor, en este tiempo, debe creer la promesa de que su esposo va a llegar. Debe creer la promesa y no la debe creer solamente en un tiempo. La debe creer que va a venir. Y yo he visto, yo he orado por mucha gente, mujeres de 57, de 43, de 54, de 65. Y todas, o sea, muchas de ellas, muchas de ellas se han casado. Pero hay unas cuantas que creo o que se les acabó la fe y deben activarla, o que dejaron de orar. Y yo las animo, chicas, a que venga sobre ti esa fe para poder creer que el Señor puede hacer eso. Si te ha puesto en el lugar donde tú estás, si te ha permitido estar donde estás, si te ha permitido ver la gloria de Él, quiero en el nombre de Jesús que tú creas que esa gloria va a volver a venir a ti y que tú tienes el derecho legal de pedirle a Jehová, al Dios de todos los ejércitos del mundo que te dé tu esposo, espéralo con fe. No puedes dejar de orar por eso. Tenemos que ser consistentes, disciplinados, continuos en la oración, porque eso nos va a dar el éxito de esa conquista. Así que yo te animo, mujer que está soltera, a que sigas orando por ese varón de Dios. Entonces, ahora bien, de Dios, no me vayan a ir con el cuento de que es súper buena gente, súper trabajador divino, pero si no es de Dios, no es. No es porque tú eres una mujer de Dios. Entonces, hay que orar y poner el ojo. Y, como repito, las relaciones. Con este sí. Salga con él, coma con él. Usted no se va a acostar con él ese día, hombre. Puede salir a comer tranquila, pero con prudencia. Porque no nos podemos entregar en la primera noche. Eso no lo hacemos las mujeres de Dios. Solo con un anillito, que le digan a uno que lo aman delante de una autoridad y le firmen los papeles. Ahí sí, ya ustedes lo pueden comer tranquila, pero antes no. Porque no es de Dios. Porque va a salir dañada peor de lo que está ahorita. Entonces, oremos por eso. Oremos por eso. Yo oro mucho por las mujeres solteras. Me ministran mucho las mujeres que tienen hijos solteras. Son tremendas mujeres. Y sé que el Señor tiene más para ellas. Tina, muchísimas gracias por abrir las puertas de tu vida, por tantos consejos y por ser una inspiración para muchas otras mujeres aquí en los Estados Unidos. Te agradezco mucho la invitación. Amén. Somos para servirles. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero verla de nuevo en los corredores virtuales de hispana realizada.com o en persona. Gracias y hasta la próxima.